¡Oh, goza Panamá y Poncha! ¡Poncha, feliz es Navidad! No hay mejor ambiente, tajornito a mi gente, pero eso sí te tienes que forrar. ¡Oh, escucha Panamá! ¡Qué año! ¡Te ha regalado un HP! ¡Un Harry Potter mal pensado! Según él le pone empeño y dice que Pacquiao es panameño, metiendo la pata en Twitter se le ve. Te dio más zanahoria de la que podías tragar, pero por lo menos hay agua limpia y te puedes bañar. Millones en radares y la tierra en Juanombrón. Panaméño, no te olvides que hubo un general cabrón. ¡Ey! ¡Ya jugué pa'cabo, eh! Ya viene Navidad. Van a hacer el bien sin ver a qué. Los gobiernos pasan y el hambre queda. Si va a ponchar mi fren, corre ese bien. ¡Ústame! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo, Panamá! Ya está, sácame de aquí porque me estoy sofocando. Los gobiernos pasan y el hambre queda. Si va a ponchar mi fren. ¡Feliz Navidad! ¡Se olhar! ¡Ya está! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.